No lo quiero hacer, pero si no lo hago, la Teresita nunca me va a perdonar. Hola, Richard Will de Carlson. Es Wilkinson. Teresa te mandó, ¿verdad? No, ya vuelta. Seguro te mandó a decirme que... que se va a casar con su exnovio y que... su exnovio se hará cargo de mi hijo, ¿no? No hay ningún exnovio. Se consiguió uno nuevo. Bueno, dale mis felicitaciones. Tampoco hay novio nuevo. Ese día que le fuiste a buscar a la Teres, ella había estado en su casa. Nunca se fue a provincia con su ex. Yo soy su ex. Un simple guachimán que no tiene plata ni para llevar a la esquina. Tontamente pensé que cuando tú le habías abandonado, ella volvería a mirarme con los ojos del amor. Pero no importa lo que haga, no me hace caso. Por eso te mentí, para que me dejaras el camino libre. Pero ella solamente está esperando día y noche a que regrese su holgo. Perdón. La Teresita todavía te quiere. Solo tú le puedes hacer, Juan Luis. Búscala antes que sea demasiado tarde. Y no le pierdas. Como yo la perdí. Mira, Siri, ahora veo las cosas de otra manera. Y si por lo ocurrido mi mamá o yo te hemos tratado mal, te pido disculpas. Mira, si tú piensas que yo te voy a perdonar todos los desaires y malacrianzas que la vieja bruja de tu madre me ha hecho, te equivocas. Yo ahora soy otra Shirley. Y no solamente he ascendido profesionalmente, sino que ahora tengo al lado a un hombre de verdad y no a un hijito de mamá. Así que discúlpame, con permiso, pero tengo que cambiarme de uniforme. Y si pienso seducir a una de mis chicas, te recomiendo que cambies de estrategia. ¡Ya! ¡Ya va! Pero ¿quién toca así? ¡Por Dios! A veces pasa sin pensar En el camino de los dos Hola Entre paciente y paciente nada mejor que conectarme por unos instantes con el maestro. Maestro, creo que va a tener que esperar. Para que me llames tú debe ser porque realmente necesitas retomar tus consultas. Lo siento mucho, pero estoy mirando mi agenda y hoy estoy full. Ah, bueno, si es así puedo caser a algún paciente. ¿A qué hora se espero en mi consultorio? Ah, ¿verdad que tú no vienes a mi consultorio? ¿Dónde nos vemos entonces? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Perdóname, Nicolás. Hace tiempo lo quería hacer. ¿Qué, Ariana? Ese es el problema. Yo la quiero mucho. Ah, yo también, pero supuestamente tú eres su amiga. Y tú eres su novio y sigues acá parado. Emilia, no te entiendo. Yo no te entiendo a ti. Tú sabes que Ariana no es para ti. ¿Y que tú sí? Eso me lo deberías decir tú a mí. Mira, Emilia. Lo que acaba de suceder y ese beso nunca, nunca pasaron, ¿sí? Yo sé que en el fondo piensas como yo. No. Te equivocas. Lo que acabas de hacer y lo que acabas de decir me parece una bajeza. Ariana no es tu amiga. Sí, es mi amiga. Y por lo mismo sé que se está casando con el hombre equivocado. Y tú te estás casando con la chica equivocada. No pienso seguir escuchándote. Ah. Y te voy a pedir, por favor, que te alejes de ella y nos dejes en paz. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Te traje esas flores para ti. El guachimán me lo contó todo. No, no te fuiste a provincia. Todo fue un invento de él para... ¿A qué has venido? Necesitaba verte. Bueno, ya me viste. ¿Te vas a ir otra vez? Claro. El señor cree que porque viene con un ramo de rosas. ¡Ay! ¡Viniste por mí! Si te dices así, escucha, le quiero ser feliz al lado de mi hijo y con la mujer que he comprendido, vamos. ¡Familia! ¡Familia! ¡Miren quién está aquí! ¡Miren quién ha venido! ¡Oh! Hola, familia. Oye, compadre, ¿este sujeto es parte de la familia? No, que yo sepa. ¿Usted qué opina, don Alejo? Oye, agradece que el padre de esta pobre muchacha no está presente. Porque conociéndolo como lo conozco, hace rato que hubiera sacado la escopeta. ¡Ah! ¿Escopeta? No le hagas caso. Mi papito a la justa tiene una pistolita y le dispara. ¿Cómo? Bueno, supongo que si has venido hasta aquí es porque quieres arreglar las cosas con Teresa, ¿verdad? Así es, claro. Yo... quiero eso más que nada en el mundo. ¡Ay! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Sí, sí, sí! Yo soy la princesa, tú eres el príncipe. Gracias a ti, Richard. Estoy muy contenta. Y gracias a ti también, Félix. Anda con cuidado, Teresa. La Charo tiene razón. Si yo fuera tú, no me fiaría a este sujeto que tanto te ha hecho sufrir. Entiendo perfectamente que... que desconfíen de mí. Pero si estoy acá es porque quiero hacer las cosas bien. ¿Qué nos queda? Habrá que creerle, pues. No, Hidro. A ver, yo sé que cometí un error. Pero, por favor, quiero rectificarlo. Si tú lo dices... ¡Mi papita se va a poner feliz! ¡Muah! ¡Dios! ¡Muah! 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 ¡Muah!